Cabeza para atrás, ojo abierto. Cabeza para atrás. No. Yo sabía. No, con dudas. Mira, mira, mira ya. Sebastián, que me vea. A ver si no me va a dar. Estás loca, yo se le importa. Yo o tú. ¿Quién quería? No digas eso. Estamos montados. Nosotros no vamos a montar. Tú lo, tú lo, tú lo, tú lo. ¿Ya se montaron? Todo. Qué malo, mira lo que haces. Feliciano, todo va bien. Mami, quiero que sepas que siempre te quise mucho. Te amo. Adiós. ¡See ya! Oh my God. Memories. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Wooo! ¡Viste! ¡Me encantó! ¡Era sencillo! ¡Aquí en la vuelta no me monta ni pa' el carajo! ¡Aquí ya no me monta ni pa' el carajo! ¡No! ¡Wooo! ¡Denuncia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wooo! ¡Tutti! ¡Te amo! ¡Jolito te amo! ¡Jolito te amo! ¡No se oye! ¡Jolito te amo! ¡Wooo! ¡Jolito te amo! 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 ¡Jolito te amo!